La ciudad crepuscular, la ciudad musical de Venezuela Así que con muy altas expectativas recibimos a la banda municipal de Lara Hacen su entrada La banda show municipal Del estado Lara Con un despliegue cargado de misterio Y los recibimos con el fuertísimo aplauso de Maracay Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video